El aceite o manteca de coco, es uno de los mejores aliados para la belleza que podemos encontrar en nuestra naturaleza. Este producto que desde la antigüedad, ha sido utilizado con fines medicinales, también se ha convertido en uno de los mejores aliados para el cuidado de la piel, ya que está libre de aditivos y químicos. Entre los componentes del aceite o manteca de coco, encontramos el ácido láurico, el cual ofrece muchos beneficios a nuestro organismo, entre otros, eliminar las bacterias, patógenos, o algunos virus. Debido a su gran aporte de aceites esenciales, proteínas, y antioxidantes, el aceite de coco hidrata la piel profundamente, y la protege de los radicales libres. Sus propiedades antimicóticas y antimicrobianas, ayudan a eliminar las células muertas y reparar los tejidos, mientras que sus vitaminas y ácidos grasos, ayudan a humectar y nutrir la piel, y así mantenerla suave por más tiempo, dándole un tono uniforme, y reduciendo la apariencia de los porros, arrugas, estrías, manchas, e impurezas. Aplicar aceite o manteca de coco durante 7 días. Te permite gozar de una piel rejuvenecida, firme, y muy hidratada. ¿Cómo aplicar el aceite o manteca de coco? Muy fácil. Simplemente pon algo de aceite o manteca de coco en la palma de la mano, frota las dos manos y aplica directamente sobre la cara, brazos, pies, glúteos, senos, o abdomen. Masajea y deja actuar durante 20 minutos. Este magnífico producto, también es muy buena opción para cualquier trastorno en la piel como acné, espinillas, psoriasis, y eczema. Para los labios y pies agrietados, o como desodorante y desmaquillante. Gracias por ver este vídeo. Denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Y si tienen alguna duda, dejen comentario. Gracias. Y hasta la próxima.